El senador Iván Moreira dijo que no votará por el proyecto del cuarto retiro y salió de la sala. Leonardo Acuña nos cuenta qué pasó. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. Sí, Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Mira, nosotros estábamos justamente a las afueras del comité de la bancada de la UDI y la verdad es que la situación es muy confusa. Recién salió el senador Iván Moreira, nos mencionó que lo que él quería que saliera en los medios de comunicación es lo que dijo al interior de la sala. Bueno, ¿qué dijo al interior de la sala? Que él se iba a retirar de la sala del Senado justamente y que no iba a votar este proyecto porque él lo encontraba básicamente un show, según lo que dijo sus propias palabras. Él se paró de la sala y dijo que no iba a estar presente para la votación. ¿Qué significa esto? Bueno, es básicamente como si lo estuviese rechazando el proyecto o por lo menos la idea de legislar del cuarto retiro de los fondos de pensiones porque de todas maneras no ayuda a que se obtenga el quórum. Hablamos de un quórum que actualmente se necesitan 25 votos para que siga avanzando esta iniciativa. La idea de legislar estamos hablando. Todavía, eventualmente, si se llegara a aprobar, tiene que volver a la Comisión de Constitución para que se le ingresen las indicaciones. Era extraño, básicamente, porque la oposición está buscando votos oficialistas. Ya tiene el voto, eventualmente, del Senador Sandón, tiene el voto de la Senadora Zabat, pero necesita otro voto más, pensando en que, por ejemplo, la Senadora Carolina Goych vota en contra, según ella ha dicho. Entonces, por eso, la situación es tan compleja. Nosotros tenemos el momento, según me indican, cuando él, a través de la transmisión del canal de TV Senado, menciona que sale de la sala y por qué lo hace. A ver si escuchamos declaraciones, si escuchamos parte de su intervención ahí en la sala de la Cámara Alta. Revisemos. Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley, que es un engaño inmerecido para la gente. ¿No va a votar o vota en contra, Senador? Bien. Ahí escuchábamos entonces, él decía que no se presta, básicamente, para este engaño, y por eso decide salir de la sala, se para de la sala, sale de la sala y no se cuenta con su voto. Como les decíamos, es como si estuviese rechazando prácticamente, porque es lo propio, es porque no está aportando a que se logren obtener los 25 votos. Para que vayamos entendiendo por qué es tan importante llegar a esos 25. Idealmente, o como debiese ser en la normalidad, debiesen ser 26 los votos que se necesitan para poder, justamente, llegar al quórum. El punto es que tiene permiso constitucional el Senador Girardi, por eso baja el quórum a 25. Pensándolo desde ese punto, sin la Senadora Carolina Gouich, ya tiene 23. Sin el Senador Girardi, tiene 22 votos y el quórum, como lo decíamos, baja a 25. Tiene que ir a buscar la oposición tres votos oficialistas. Ya tiene a Osandón, ya tiene eventualmente a la Senadora Zabat, le falta un voto. Está un voto abajo para que siga avanzando este proyecto, como lo decíamos, la idea de legislar del cuarto retiro de los fondos de pensiones acá en el Senado. Si se rechaza, se va a una comisión mixta. Si se aprueba, vuelve a la Comisión de Constitución para que se le ingresen indicaciones. Queda un trecho todavía, para que ustedes lo tengan claro en sus casas. Queda todavía para todo este trámite. Tenemos la intervención, la declaración que nos dio, bien digo, el Senador Iván Moreira, cuando abrió la puerta acá, como yo les mencionaba recién, del Comité de la UDI. Él abrió la puerta, conversó con nosotros, palabras muy breves. ¿Qué fue lo que nos dijo? Veámoslo. Yo hice una intervención contundente. Lo que dije en la sala, eso es lo que yo quiero que salgan las noticias. Gracias. ¿Sigue con el resto? O ya no. Escuchábamos ahí parte de las declaraciones cuando abre la puerta el Senador Iván Moreira, del Comité de la UDI, para mencionarnos ahí que lo que él quería que saliera a los medios de comunicación es lo que les habíamos presentado un minuto antes, que él no se prestaba para esto, por eso decidió pararse. Se levantó de su silla y salió de la sala del Senado de manera sorpresiva, como les decíamos, porque estaba la duda al respecto de cómo eventualmente iba a votar. Era un voto que eventualmente podría haber sumado para poder llegar a este quórum de 25, pero lo cierto es que ya se descartó, por lo menos, el voto del Senador Iván Moreira. Es un cuarto retiro que si uno lo ve así, es complejo, porque todavía al momento, pensándolo ahora, en este instante, los votos no se tienen. Bueno, se tendrían 24 votos contando al Senador Osandón de Renovación Nacional y a la Senadora Marcela Sábal, también de Renovación Nacional. Tendrían 24 votos, bien digo, entre la oposición y entre estos dos votos oficialistas. Le falta uno para poder llegar. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la tratativa? Intentar convencer a la Senadora Carolina Guitz, que ya hace unas semanas dijo que iba a votar en contra. Esas son las tratativas y las negociaciones que se están llevando a cabo ahora, en este momento, para que eventualmente siga avanzando la idea de legislar del proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones.